Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Este es el segundo video acerca de la segunda sesión de Raspberry Pi versión 3. La verdad es que es un video bastante interesante porque vamos a ver los principios básicos y sólidos de la Home Automatization, es decir, de los principios del funcionamiento de las casas inteligentes. A través del código de programación de Fynton que viene embebido en Raspbian, del mismo Raspberry, vamos a enseñarles cómo es que podemos programar el encendido y el apagado de un LED con comandos sencillos, básicos y muy fáciles de entender. Es más, vamos a conectarnos desde una laptop, como lo estamos viendo en estos momentos, y desde ahí lanzar comandos vía Wi-Fi a nuestro Raspberry para que este Raspberry pueda encender un LED y apagarlo. No solamente ello, vamos a ir más allá porque les voy a explicar un circuito electrónico que lo hemos visto en otros videos aquí en mi canal para poder controlar una lámpara, un ventilador, en fin, todo lo que nosotros queramos y poder realizar la automatización de la casa. De manera tal de que desde un comandos externo de una laptop o de una tablet, podemos enviar comandos Fynton a Raspberry y encender y apagar un ventilador o encender y apagar una lámpara. Eso lo veremos en este video, que me parece que es muy interesante y constituye unos principios básicos de la Home Automatization. Vayamos a ver cómo se hace. Pues bien, nuevamente con ustedes, vamos a empezar este video describiendo los pines rápidamente del puerto GPO General Proposed Input-Output del Raspberry Pi 3 modelo B. Básicamente, como hemos visto en el video anterior, se trata de 30 pines físicos distribuidos de la siguiente manera, en donde existe una terminología de los pines físicos. Los pines físicos tendrían a ser la distribución como lo estamos viendo acá, el pin 1 a la izquierda, 2, el 3, el 4, el 5. Es decir, los pines, dependiendo de cómo veamos la tarjeta, los pines impares, 1, 3, 5, 7 hasta el 39, en la parte inferior y en la parte superior los pines pares. Para cada pin físico le corresponde un determinado pin con cierta funcionalidad, como por ejemplo el pin 1 y el pin 17 nos permiten manejar voltaje de 3.3 voltios, es decir, como salidas, es decir, para alimentar dispositivos externos de 3.3 voltios. El pin de tierra, por ejemplo, es el pin físico 6, el 14, el 20, el 9, el 25 y así, todos los que son negros, en esta distribución de pines que les estoy mostrando. Los pines de 5 voltios son los rojos, en este caso el pin 2 y el pin 4 físico, ojo, el pin físico. Y aquí viene otro tipo de pines, los pines interesantes, que son los pines UART, el Universal Asynchronous Resist Transmit, para comunicación con dispositivos de comunicación serial, tenemos los pines SPI, que es el Serial Peripheral Interface, para dispositivos SPI, comunicación con este tipo de dispositivos, y también tenemos los pines I2C, que nos va a permitir comunicar con dispositivos Inter-Inter-Rated Circuits, es decir, con dispositivos que utilizan el protocolo I2C. ¿Ok? Así, no solamente ello, sino el propósito de este video es asentar las bases sólidas de lo que es la Home Automatization, es decir, la automatización de una casa, y para ello vamos a hablar el día de hoy de los pines GPO, porque nos interesa en este video. Entonces, el resto de pines, podemos ver acá que existen los pines GPO-02, el GPO-03, y así, ¿no? El GPO-17 no están distribuidos secuencialmente, sino están distribuidos aleatoriamente, y así que hay que tener mucho cuidado y mucha referencia con los pines. Como lo dije al inicio, los pines, existe un pin físico, el pin 3, por ejemplo, y existe un tipo, o un tipo de fin determinado para el GPO. El GPO, el número de pin GPO vendría a ser el pin GPO-02, pero este pin GPO-02 le corresponde al pin físico 3. De igual manera, el pin GPO-22, por ejemplo, el GPO-22, el puerto del pin GPO-22 le corresponde al pin físico 15, y así, ¿no? Es bueno saber esa definición. Después de haber visto rápidamente la definición de los pines de un puerto de 40 pines GPO, ahora lo que vamos a ver es algo interesante. Es que, como le dije en el video anterior, yo me puedo comunicar con Raspberry Pi, no solamente por una interfaz Ethernet con una red cableada, sino también con una red Wi-Fi. Para ello, vamos a abrir el Command Prom, y desde el Command Prom, yo voy a hacerle un pin a mi tarjeta Wi-Fi del Raspberry. En este caso, yo, obviamente, yo ya lo he identificado, 192.168.1.9, le va a dar un pin extendido. Y, como podemos ver, yo tengo en estos momentos comunicación vía ping hacia el Raspberry Pi, que también está en modo, en este caso, en modo Wi-Fi. En modo Wi-Fi me estoy comunicando desde mi laptop, que es esta que estoy mostrándoles acá, hacia el Raspberry Pi. ¿Ok? Entonces, si yo ya conozco la IP del Raspberry, yo ahora puedo hacer uso de una conexión SSH. Para ello, utilizo un programa muy conocido, nosotros, la gente de informática y de electrónica, sobre todo la gente de sistemas informáticos conoce, y de comunicaciones, que existe un programa llamado PuTTY, que nos permite comunicarnos vía una interfaz SSH, una interfaz SSH, o vía telnet, o una comunicación serial. En este caso, vamos a usar una comunicación SSH. ¿Y qué significa SSH? SSH viene del término Security Shell. Es decir, nos vamos a conectar vía una sesión terminal, a través del protocolo SSH, un tipo de conexión SSH, para comunicarnos con Raspberry. En el video anterior, en la sesión 1, les expliqué, cuando hicimos la instalación del Raspberry Pi, el Raspbian, es que habilitamos la conectividad SSH en el Raspberry. Por lo tanto, yo desde aquí, me puedo comunicar hacia el Raspberry, 192.168.1.9, y a una conexión SSH, un Security Shell, para poder administrarlo, sin tener una pantalla, ni un teclado, ni un mouse conectado al Raspberry, como es lo que estamos viendo en este momento, por lo que vamos a ver en este video. Entonces, yo me voy a conectar remotamente, vía una conexión SSH. Ahora me sale la opción de validarme, loguearme como, existe un usuario Pi, por defecto, sobre el Raspberry, en este caso, sobre el Raspbian, que instalamos en el Raspberry, y el Power vendría a ser Raspberry, R-A-S-P, B-A-R-Y, y yo me conecto, en este caso, al Raspberry, de manera completa. Yo estoy conectado, en este momento, con un LS-L, yo puedo ver lo que existe, en el Home Directory, de este usuario Pi, sobre el, en esta parte podemos ver, este es el usuario, este vendría a ser el Host Name, de la máquina, y obviamente estoy conectado, con ciertos privilegios administrativos, sobre el Raspbian. Ahora sí, vamos a ver, los principios básicos, de la automatización. Este, es un video bastante interesante, porque les voy a explicar, cómo es que podemos controlar, una lámpara, o en este caso, un LED, vía comandos, de, haciendo uso, de, comand, haciendo uso, del entorno, de programación, que conocemos, en Raspberry, en este caso, el Python. Para ello, lo que voy a hacer es, escribo Python, estoy entrando a Python, y yo desde acá, yo ya, este, tengo mis comandos precargados, obviamente, que se los voy a mostrar, luego, y yo desde acá, voy a, copiar y pegar, algunos comandos sencillos, para introducirnos, en la programación de Python, para lograr, lo que les estaba diciendo, poder controlar, un pequeño LED, que lo vamos a ver en este video. Estoy copiando y pegando, primero lo que hago es, importo, la librería, JPO, de Raspberry, luego de ello, ojo, estoy copiando y pegando, con el botón derecho del mouse, pego, la sentencia, luego importo la librería del tiempo, del time, luego de ello, lo que voy a hacer, es, setear, cómo es que voy a programar, los pines, de, el Raspberry, el GPO, pero, para nombrarlos, con, su número de puerto, en este caso, voy a usar, el GPO2, voy a regresar, a la pantalla, voy a hacer uso, de este puerto, GPO02, y aquí, en la programación, lo que le estoy diciendo, es que, con BCM, lo que le estoy diciendo, es que, voy a programar, el puerto GPO, y que se le llame, por el número de puerto, en este caso, el GPO02, más no por el número de pin, físico, ok, entonces, eso es importante, tenerlo en cuenta, para la programación, con BCM, yo le estoy diciendo, al Raspberry, a través del Python, que, voy a programar, el puerto GPO, haciendo referencia, al número de puerto, más no, en este caso, al GPO02, más no, al número de pin, en este caso, 3, ok, ese es interesante, para ello, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a usar el pin, 3, para encender, y apagar un LED, en el pin 3, lo vamos a dar luego, voy a conectar, en este caso, una resistencia, de 220 ohmios, y luego conectar, un pequeño LED verde, luego, el pin, el cátodo de LED, va a ir conectado, a tierra, de manera tal, de que yo, desde Fynton, voy a encender, y apagar el LED, conectado, al GPO02, ok, eso es lo que vamos a hacer, en estos momentos, y con este comando, como lo dije, lo que estoy haciendo, es seteando el pin, para hacer, para hacerle la referencia, como un, un puerto de pin, y en este caso, el puerto, el puerto del pin, en este caso, 0, 2, luego de ello, lo que voy a hacer, es setear, el mismo Fynton, con este otro comando, seteo, el puerto GPO2, lo voy a setear, como salida, como lo estoy viendo acá, GPOout, como salida, de esta manera, yo ya, estoy, seteando, el puerto 2, del GPO, en este caso, GPO02, como salida, y estoy listo, para mandarle un comando, de, en este caso, un comando de encender, para encender un LED, para ello, en estos momentos, voy a empezar la grabación, estamos ya, con las dos cámaras, y vamos a empezar la grabación, podemos ver, acá, a mi derecha, el Raspberry, con la conectividad, el GPO02, el cable amarillo, conectado a la resistencia, de 220 ohmios, en este caso, el LED verde, conectado a tierra, al pin, en este caso, 6 de tierra, del GPO físico, 3 de tierra, de manera tal, de que, las salidas, acá hay un tema interesante, que no les había dicho, al inicio, la salida, de todo, el GPO, no es 5 voltios, ojo con el detalle, sino, es una salida, de 3.3 voltios, por lo tanto, que tened mucho cuidado, cuando programamos, las salidas, de los puertos, GPO, en este caso, los GPO, toda la salida, del puerto GPO, es de 3.3 voltios, más no de 5 voltios, como lo es, en cualquier microcontrolador, o incluso arduino, ok, en otras palabras, lo que voy a mandar, es 3.3 voltios, a la resistencia, de 220 ohmios, en CD, con el diodo, LED verde, para encender, ok, realizando la programación, acá, a la, a la, a la, laptop, lo que voy a hacer ahora, es, voy a mandarle, un comando, para encender, el LED, y para ello, en estos momentos, lo que voy a hacer, es, RPI, GPO, output, le estoy diciendo, que encienda, a través del comando, true, en este caso, el LED verde, y al darle enter, lo que voy a hacer, es encender, automáticamente el LED, le doy enter, y vemos, que efectivamente, se enciende el LED, si yo quiero apagarlo, lo puedo dejar encendido, si yo quiero apagarlo, lo que hago es, tipeo nuevamente lo mismo, y le doy, false, ojo, con el detalle, es case sensitive, y por lo tanto, no podemos poner, false, en, con la F minúscula, sino simplemente, no va a funcionar, si yo quiero apagar, le doy false, y el LED se va a apagar, como lo estamos viendo, en estos momentos, ok, de esta manera, yo puedo controlar, un puerto de GPU, de Raspberry, conectado, a través de un LED, en este caso, un LED, encenderlo apagado, a través de comando Phantom, simple y sencillamente, como lo que estamos viendo, ahora, en estos momentos, en este caso, con control LED, yo salgo, de la programación, estoy afuera, de la programación, clear, con clear, borro la pantalla, son comandos de Linux, básicamente, y ahora, viene un tema interesante, ahora lo que yo quiero hacer, es, este, encender, y apagar, de manera automática, el LED, para ello, yo voy a crear, un pequeño archivo, un archivo de programación, en el formato de Phantom, para hacer, para hacerlo automático, esto, es decir, para encender y apagar el LED, de manera, de una manera automática, cada segundo, cada dos segundos, encendido un segundo, apagado un segundo, en fin, como lo hicimos con Arduino, para ello, voy a crear un pequeño, archivo on off LED, con extensión PI, y, obviamente, tengo que crear, un archivo, con ciertas cualidades, para ello, voy a, este, usar el comando sudo, con el detalle, sudo, en este caso, fineton, sudo nano, que vendría a ser, el editor de texto, de Raspbian, con el detalle, sudo nano, y de ahí, le voy a explicar, como es que funciona este, on, el nombre del archivo, que yo quiero crear, on off, en este caso, le voy a dar, el nombre, LED, punto, PI, con sudo, lo que le estoy diciendo, es que, ejecute el comando, en este caso, nano, que es el utilitario, para que nos permite, editar archivos, de texto, y que genere un archivo, con este nombre, con la extensión, find, eso es lo que estoy haciendo, al darle enter, con sudo, le estoy indicando, de que, haga uso, de las cualidades, de root, de supervisor, o de administrador, con todos los derechos, para que pueda ejecutar, el comando nano, en este caso, el utilitario, para editar archivo, de texto, le doy enter, y desde aquí, esto es una especie, de notepad, de notepad, que, en la cual, yo puedo editar, un archivo, o crear un archivo de texto, para ello, voy a, a copiar y pegar, el texto, que ya tengo, prearmado acá, para que no sea, tan grande el video, y listo, ya lo tengo cargado, igualito, importo, la librería, y pio, importo, la librería, el tiempo, el seteo, el gipio, para hacerlo, hacer la referencia, con el número, del puerto, y pio, más no, con el número, físico del pin, luego seteo, el puerto, y pio, dos como salida, y finalmente, hago una condición, una especie, de condicional, mientras, que sea verdadero, en este caso, le estoy diciendo, que la salida, dos, sea verdadero, que se espere, que se encienda, durante un segundo, y luego se apague, y que pase a false, durante un segundo, y luego se repita, nuevamente, en otras palabras, lo que voy a hacer, con este pequeño programa, que estoy creando, lo que voy a hacer, es encender y apagar, el led, de manera automática, para ello, después de que he hecho ello, hago, con control, cero, con control, o, escribo el archivo, con control, o, grabo el archivo, me dice, el nombre del archivo, on, quiero grabar, le digo, yes, enter, ya lo grabo, con control, x, salgo, ok, si quiero verlo nuevamente, puedo, verlo, y ahí está, grabado, con control, x, salgo, ok, entonces, clear, y yo doy, ls, voy a, limpiar la pantalla, ls, menos l, para ver, lo que tengo dentro, si tengo ya recreado, el archivo, y efectivamente, aquí ya puedo, el ls menos l, es una especie de dir, a nivel de linux, y con ganos dir, para poder ver, lo que tengo, en mi home directory, en este caso, el home directory, del usuario validado, que es pi, y puedo ver, que el archivo, on off led, con extensión pipe, ya está creado, como archivo, por lo tanto, yo desde acá, yo ya puedo, voy a borrar, yo desde acá, yo ya puedo ejecutar, el comando, y acá a la derecha, vamos a encender, y apagar el led, con la siguiente sentencia, para ello, voy a hacer sudo, ojo maletado, con el detalle, python, y luego de ello, le doy el nombre, del archivo, que le he creado, on on, simplemente le doy tap, y me muestra, automáticamente, el archivo, y le doy enter, cuando le doy enter, aquí a la derecha, el led va a encender, y apagar, como lo estamos viendo, durante un segundo, como lo estamos viendo acá, estamos ya programando, de manera automática, sin tener ninguna conectividad, aquí, al lado, entre, Raspberry, y P, sino la conectividad, wifi, vía, mi red interna de casa, de manera tal, de que yo estoy programando, desde un computador, encendiendo y apagando, un led, casi de extraordinario, con control D, si yo quiero, detener, y, vamos a ver, con control C, detengo, la comunicación, y obviamente, detengo, en este caso, detengo la ejecución, de Fintron, del archivo, on, off, led, que he creado, y obviamente, el led se apaga, hasta aquí esta parte, ahora, les voy a mostrar, la interfaz, que he utilizado, para, este, poder encender una lámpara, como les dije, y siempre he dicho, si podemos encender un led, podemos encender una lámpara, y si podemos encender una lámpara, podemos ya, automatizar, nuestra casa, es decir, poder controlar las luces, de nuestra casa, el ventilador, y una serie de componentes, y equipos eléctricos, y eléctricos, de manera remota, desde una laptop, hacia el nuevo uso de Raspberry, seguimos, con la siguiente parte del estudio, muy bien, nuevamente con ustedes, les voy a explicar ahora, el circuito que utilicé, en el módulo de control doble, por transistor, a través de un relay, este circuito, lo hemos visto, en videos anteriores, un tiempo atrás, acá en mi canal, no voy a entrar en detalles técnicos, porque ya lo hemos visto, en la descripción de este video, voy a dejar el link, para que puedan revisar, pero básicamente, se trata de un control, de un relay, a través de un transistor, el transistor puede ser, el 2N3904, el 2N222, el voltaje de control, de 5 voltios, en este caso, lo vamos a modificar, por un voltaje de control, de la salida, de los puertos GPO, del Raspberry, en este caso, es 3.3 voltios, no hay ningún problema, porque es, muy poca diferencia, entre 3.3 y 5 voltios, de manera tal, de que a través, de una resistencia, de 15 kiloohmios, podemos llegar a la base, de un transistor, el emisor y transistor, está conectado a tierra, el colector, está conectado, a un voltaje superior, en este caso, de 12 voltios, que vendría a ser, los 12 voltios del relay, y obviamente, el relay, aquí a la salida del relay, está conectado, a la lámpara, al ventilador, o a lo que queramos, controlar en nuestra casa, como lo voy a repetir, este control, domótico, lo hemos visto en videos anteriores, y lo voy a dejar, en la descripción, porque sabe más, volverlo a explicar, básicamente, yo controlo, le doy un uno lógico, de 3.3 voltios, a la entrada, un voltaje de control, hago que saturo la base, entre hago, de que el transistor, se sature, existe un voltaje, base emisor, de 0.7 voltios, de manera, a través de que, el transistor, conduzca en saturación, y circula una corriente, desde los 12 voltios, por el colector, hacia el emisor, de manera tal, de que el diodo LED, se enciende, es un diodo indicador, a través de una resistencia, de 1 kilo ohmio, la resistencia del diodo, y obviamente, también hace, de que circula la corriente, por el relay, hacia el colector, hacia tierra, de manera tal, de que el relay, sirve su contacto, y enciende la lámpara, este circuito es básico, vamos a usar, el mismo circuito, que usamos antes, antes usaban los 5 voltios, pero ahora, vamos a usar los 3.3 voltios, esto lo hemos visto, en otros videos, y está, en el módulo control doble, que vamos a usar, en este video, en la siguiente sección, si encendemos un LED, podemos encender una lámpara, continuamos entonces, ahora si vamos con la práctica, vamos a encender la lámpara, y en este caso, vamos a hacer un adicional, un plus, vamos a encender, no solamente una lámpara, sino también, vamos a encender nuestro ventilador, y para ello, vamos a hacer uso de Raspberry Pi, como lo hemos visto, en el video, en la parte anterior, en este momento, Raspberry Pi, se encuentra encendido, conectado con la alimentación, de nuestro adaptador de celular, que ya lo hemos hablado, en los videos anteriores, y las conexiones, son sencillas, el cable azul, es el punto de tierra, el cable amarillo, vendría a ser el GPIO2, que es para controlar, la lámpara, va al módulo de control doble, por transistor, que este es un módulo, que ya lo hemos visto, en otros videos, ampliamente, y cuya descripción, he visto en la parte teórica, al inicio de este video, este cable amarillo, GPIO2, va conectado, a la entrada, para, en este caso, controlar la lámpara, y el GPIO3, que es el cable morado, va conectado, a la otra entrada, del módulo de control doble, por transistor, del relay, han inventado, la corriente alterna, ojo, estamos trabajando, con la corriente alterna, de cable verde, acá, corriente alterna, y, las salidas, del módulo de control doble, del relay, van conectados, uno, a la lámpara, y la otra, va conectado, a nuestro ventilador, ok, hasta ahí, la parte de Raspberry, encendido, en este caso, conectado, a la red Wi-Fi, de mi casa, y acá a la izquierda, tenemos ya nuestro laptop, también conectado, vía Wi-Fi, sin ninguna conexión, no hay ninguna conexión, solamente la conexión, vía Wi-Fi, para controlarlo, desde la laptop, el encendido, y apagado, de nuestra pequeña casa doméstica, esta es una primera prueba básica, te pongo a controlar, una lámpara, y aprovechando, vamos a controlar también, un ventilador, ok, vamos a poner, vamos a poner, la cámara en modo trípode, para poder hacer la prueba, pues bien, ahora si, estamos listos para la prueba, vamos a hacer primero, con el Cantasia, la prueba desde acá, y cuando empecemos, y estemos listos, vamos a empezar a grabar, desde, la cámara, en modo trípode, en estos momentos, lo que voy a hacer, es ingresar al, al Phyton, primero limpio, dentro del Phyton, ese de ahí, y luego, a la izquierda, tengo ya, listo mi pequeño archivito, vamos a importarlo, primero importamos la librería, de los, GPIO, luego la del tiempo, luego, seteamos, que tipo de control necesitamos, a nivel, en este caso, a nivel, de, los pines del GPIO, y luego, lo que estoy haciendo acá, es, definir, el GPIO 2, y el GPIO 3, como salidas, ok, voy a, control C, me voy, al Phyton, y simplemente, le doy, botón derecho, y automáticamente, me copia, todas las, todo lo que tengo a la izquierda, lo copio al entrar, ok, ahí estamos listos, para ya empezar a grabar, voy a empezar la grabación, con la otra cámara, para, este, empezar a hacer las pruebas, y en este momento, vamos a empezar, estamos listos, estamos empezando la grabación, por ambos lados, y ahora, lo que voy a hacer, es, encender, en primera instancia, es un true, voy a encender la lámpara, para que vean, control C, regreso acá, y le doy, botón derecho, y, cuando le de enter, automáticamente, acá, a la derecha, en la otra grabación, va a encender, automáticamente, el LED rojo, y me va a encender la lámpara, voy a encender la lámpara, y la enciendo, ahí estamos viendo, que el LED rojo, se enciende, y la lámpara, se enciende, yo la puedo dejar encendida, si también quiere, también, si yo deseo, la puedo apagar, vamos a apagarla, pero ya no le voy a dar, el comando true, sino, el comando false, de falsa, con la F mayúscula, y le doy enter, y la apago, así de simple, no hay ninguna conexión, entre, la laptop, y Raspberry, sino la que existe, a nivel de Wi-Fi, una conectividad de red, yo puedo estar en mi casa, en otro piso de la casa, y puedo encender, apagar las luces, o incluso el ventilador, en estos momentos, voy a, a este, encender el ventilador, ya no va a ser, el pin 2, sino en este caso, va a ser el pin 3, el GPO 3, y voy a encender, el ventilador, de la siguiente manera, se enciende, el módulo control doble, y automáticamente, también enciendo, el ventilador, al mismo tiempo, voy a encender la lámpara, y tengo los dos encendidos, a la vez, la lámpara, y el ventilador, así de simple, tan extraordinario, estos son los principios básicos, y elementales, de la automatización, de una casa, a través de Raspberry Pi 3, ok, ahora lo que voy a hacer, es apagar ambos, para que vean, vamos a apagar primero, el ventilador, o cualquiera de ellos, eso es diferente, voy a apagar el ventilador primero, false, lo apago, y luego, apago la lámpara, así de simple, y sencillo, ok, hasta aquí esta parte, ahora, voy a, vamos a hacer uso, voy a salir, con control de salvo, y ahora, lo que voy a hacer, aquí, en la grabación, lo que voy a hacer, es, cargar, el archivo, el S-L, voy a cargar, el archivo, encender, encender pipe, de acá, lo voy a cargar, que es el que vimos, en la sección anterior, y ahora, en este momento, lo que voy a hacer, un, este, nano, encender, es decir, voy a, a editar, ahí, y aquí, hay un slip, de 3 segundos, voy a ponerle, el slip, de 3 segundos, o sea, que se enciende, a 3 segundos, la lámpara, y que se apague, un segundo, vamos a dejarlo ahí, para ver la prueba, con control X, salvo, y, para poder, encenderlo, lo que, yo voy a hacer, fine tone, encender, punto pi, en 7, 3 segundos, y luego, se apaga, la lámpara, así de simple, está automatizado, todo desde el control, de nuestro laptop, aquí, en nuestro laptop, podemos ver, que estoy encendiendo, y apagando, la lámpara, de manera automática, a un tiempo programado, vamos con control, C, detengo, ahí la dejó encendida, y ahora, lo que voy a hacer, este, voy a cambiar la programación, que no esté, que no sea 3, sino, le voy a poner, que, vamos a dejarlo, que, se, se quede encendida, 5 segundos, y, que se apague, 2 segundos, con control O, bravo, enter, con control X, salgo, a ver, vamos nuevamente, no, no lo había grabado, no le había grabado, vamos a hacerlo nuevamente, control, control, en este caso es, 5, si, está ahí, con 5, 5 segundos, y 2 segundos de apagado, control O, nuevamente, vamos a grabarlo, control X, salgo, ok, ok, ahora, vamos a hacer, que se va a quedar encendido, 5 segundos, y 2 segundos apagado, 2 segundos apagado, 5, encendido, así de simple, rápido, y sencillo, ahí lo cortamos, pues bien, espero que el video haya sido, sobrado, mi nombre es Umberto Ingenio, para mí es una gran satisfacción, poder estar con ustedes, semana a semana, compartiendo conocimiento, esta es la parte más elemental y básica, de Raspberry Pi, para el control, o la automatización de una casa, o de un hogar, como ven, es un principio de funcionamiento sencillo, lo más extraordinario, es que de una laptop, de una computadora, podemos conectarnos, a, vía Wi-Fi, a nuestro Raspberry, y realizar la programación de vida, les agradezco la atención prestada, si desean, pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, WMAS, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí, en mi canal de YouTube, así también, los invito a que puedan visitar mi página web, www.umbertiginio.com, en donde te van a ver este, y más de 273, videos de ciencia y tecnología, vamos a seguir, con las siguientes sesiones, de Raspberry Pi, hasta llegar, a un buen entendimiento, y poderlo entender, completamente, muchas gracias por la atención, y los espero en la siguiente semana, con más videos de ciencia y tecnología, permiso. Gracias. 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 Gracias.